Hola, soy Ignacio Cruz, desarrollador web, especializado en PHP y WordPress. Llevo más de ocho años trabajando con PHP y creo que puedo decir que conozco casi todas sus características. Además, soy core contributor de WordPress, una plataforma escrita en PHP y dedico parte de mi tiempo a mejorar su núcleo. En la actualidad, trabajo para HumanMade, donde realizo proyectos de millones de visitas al mes. También colaboro con proyectos de código libre o open source que me interesan personalmente como WooCommerce o Jetpack. Si hay un lenguaje que tiene que ser señalado como principal en Internet, este sería PHP, ya que es el que está del lado del servidor y además alimenta el 80% de la web. En este curso de Domestika aprenderás a utilizar PHP, que es uno de los lenguajes más utilizados en el mundo web. En cada lección aprenderemos un concepto nuevo y luego lo aplicaremos en nuestro proyecto. Poco a poco, iremos incrementando la cantidad de código que escribimos hasta introducirnos en las bases de datos y en el guardado de datos de nuestro sitio web. El proyecto final de este curso es crear un microgestor de contenidos, es decir, un pequeño sitio donde generar nuevas entradas para un blog y un sistema de login desde donde los administradores podrán añadir, editar o borrar artículos de nuestro sitio web. Después de todo lo que veremos, podrás enfrentarte a cualquier plataforma escrita en PHP sin ningún miedo. Para eso comenzaré presentándome y pasaré a hablarte de mis influencias que me ayudan a la hora de trabajar. Después te contaré qué es PHP, cómo funciona, cómo se escribe e instalaremos un entorno en nuestro ordenador para poder trabajar con él. Una vez vista la introducción, te enseñaré cómo se estructura el proyecto, aprenderás qué son las variables, las funciones y las constantes y cómo depurar errores en PHP. También te enseñaré todos los tipos de datos que hay en PHP, las estructuras de control y además aprenderás sobre la importancia de las variables superglobales. Continuaremos viendo cómo organizar nuestro código mediante ficheros y además interactuar con el usuario mediante formulario. Seguiremos viendo qué son las bases de datos y en especial MySQL y además conectaremos nuestro proyecto con una base de datos para luego pasar a ver qué son las cabeceras y cómo redireccionamos dentro de PHP. Y aprenderemos sobre conceptos de seguridad básica, cómo hacer un sistema de login, cómo crear un controlador frontal y un poquito de desarrollo orientado a objetos mediante clases. Y por último, haremos una revisión de cuáles son los frameworks y gestores de contenido más famosos escritos en PHP y subiremos nuestro código a producción en un hosting. Para este curso de Domestika es indispensable que tengas conocimientos en HTML y CSS. Usaremos una pequeña hoja de estilo en CSS ya creada y el HTML que manejaremos no será nada complicado. Solo necesitarás un ordenador y un editor de código que te proporcionaré durante el curso. Si ya tienes conocimientos de HTML y CSS y quieres seguir ampliando tus habilidades, pasa al siguiente nivel e introdúcete en el mundo del desarrollo web. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!